Hola amigos de la república, hoy estamos con Walter Albán, ex defensor del pueblo y también ex ministro del interior. Señor Albán, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias, más bien, por la oportunidad. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en el Perú de diciembre, enero, febrero, ha sido contundente en varios aspectos. Ya se conoce, o varios han opinado sobre el contenido del informe, podemos hablar sobre eso, pero quería empezar pidiéndole una opinión sobre la respuesta que estuvo ayer el gobierno sobre las conclusiones del informe. Quería empezar por acá, ¿qué me dirías? Bueno, a mí me ha apenado la respuesta, me hace recordar mucho a las primeras reacciones cuando se presentó el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Creo que como sociedad no hemos avanzado desde aquel momento que pudo haber sido aprovechado precisamente para comenzar a trabajar en todo lo que tenemos pendiente. Hay cantidad de aspectos que, por supuesto, fueron mucho más abordados con amplitud en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero este informe recoge mucho de lo que ya estaba allí contenido. Y digo que me apenó escuchar la reacción del gobierno porque, si bien, no, digamos, rechazó el informe ni entró a un rompimiento con la Comisión Interamericana. Puso en duda sus conclusiones, ¿no? Puso en duda las conclusiones y en los aspectos medulares, ¿no? Aquellos que precisamente como peruanos tenemos que afrontar lo ocurrido entre el 7 de diciembre y mediados de enero, por lo menos, no ha sido un episodio que podamos pasar por alto, ha significado muerte de decenas de peruanos, una situación que no está solucionada ni mucho menos. Y creo que lamentablemente lo que se puede apreciar en el tono de las respuestas por parte del gobierno es que además de haber sepultado a estos muertos, ahora quieren sepultar la historia, como que no hubiera la obligación de ir al fondo de estos hechos. Desde un primer momento se pretendieron negar o desconocer o tratar de buscar otro tipo de explicaciones irresponsables, ¿no? De los bolivianos hasta el terrorismo. Exactamente. Todo eso ya era una mala actitud, creo yo, frente a lo que ocurría. Pero luego de que se ha producido varios informes de grupos periodísticos independientes, también, por ejemplo, el que dio en su momento Amnistía Internacional, últimamente Human Rights Watch, y luego ya este informe de la Comisión Interamericana, creo que no cabe duda de que lo que ha ocurrido ha sido terrible y que esto no puede pasar sin más ni más. Hay recomendaciones que el informe formula que tendrían que ser atendidas, pero que ya sabemos no se están asumiendo. Para comenzar, la investigación que debe fortalecer las Fiscalías de Derechos Humanos no es lo que se está haciendo en el Ministerio Público, todo lo contrario. Las están debilitando, ¿correcto? Claro. Es decir, lo que se ha hecho es más bien marginar a las Fiscalías de Derechos Humanos y concentrar esta investigación en Lima, que sabemos no se pueden realizar investigaciones tan ajenas al lugar de los hechos, porque entonces no se puede esperar conseguir que se reúna la información, que es indispensable para poder llevar este proceso adelante y tener un caso que pueda ser más adelante juzgado y establecer quiénes tienen responsabilidades. Y creo que ya lo terrible y mucho más preocupante es que, además de la reacción del gobierno que tenía, como dije, estos problemas, ahora hemos escuchado a otros actores, sobre todo quienes están representados en el Congreso de la República, en una actitud absolutamente cerrada, de rechazo a la Comisión Interamericana, de acusación, y en algunos casos incluso autoridades como el alcalde de Lima, el señor López Aliaga, diciendo mentiras, diciendo cosas que no tienen ningún sustento y sin ningún despertajo, además reconociendo que él no ha leído el informe, ¿no? Pero sí tiene ya una opinión y una opinión que, como hemos podido apreciar, claro, no tiene ningún sustento, ¿no? ¿Cuáles serían las implicancias, primero, legales de este informe? ¿Cómo avisoa usted el futuro legal a partir de la información, señor Albán? Bueno, ya sabemos, grosso modo, qué es lo que ocurre. No se trata de una institución privada, sino que esta es una instancia supranacional que forma parte de la Organización de Estados Americanos, y es, podríamos decir, una instancia de investigación, o sea, una instancia inicial, y esto, eventualmente, podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como se ve... Sé que se agotara, claro, pero sé que se agotara... Pero, pero claro, lo que primero se espera es que el Estado reaccione y el Estado cumpla con las recomendaciones y se lleven adelante las investigaciones de la manera en la que corresponde, ¿no? Por un sistema judicial independiente y por un ministerio público actuando también con toda eficiencia. Lamentablemente, como repito, esto no es lo que ha venido ocurriendo. Pero, a la larga, entonces, quienes tienen la responsabilidad hoy día como autoridades en el país, tienen que tener muy claro que esto de ninguna manera quedará impune. Sobre todo porque la Comisión, con su informe, lo que está demostrando es que se puede avanzar en las investigaciones. Sin duda. Algunos han pretendido acusar de que en pocos días... No, no, cuando hay voluntad de investigar, ¿no es cierto?, entonces se hace acopio de toda la información posible, se hacen cantidad de entrevistas como las que se han sostenido tanto con autoridades como víctimas, testigos, se ha recabado información de otras instancias. Lo que tienen que entender quienes quieran formular críticas a este informe es que tendrían que, de alguna manera, tratar de poner en cuestión lo que aquí se afirma, y lo que aquí se afirma para cualquiera que lo revise, ¿no es cierto?, en su contenido, está perfectamente documentado. No hay manera de poder decir esto es falso o este hecho ha sido... O es exagerado. ...registrado sin ninguna verificación previa. Si llegaran a poder demostrar eso, entonces podríamos decir que hay algunas fallas en el informe. Pero todo lo que uno puede apreciar de lo que está contenido en lo que es, diría yo, el núcleo duro del informe, que es la situación que produjo las muertes y las lesiones graves a tantos peruanos y peruanas, incluyendo a un policía, como sabemos en el caso de Juliaca, esto, pues, tiene la contundencia de todo lo que se ha reportado con el mayor detalle y señalando, además, las circunstancias y las razones por las que la mayor parte de estas personas perdieron la vida en los casos más graves. Quienes cuestionan el informe señalan que la comisión tiene un sesgo político ideológico que la lleva a establecer responsabilidades sin ver, digamos, el escenario completo. ¿Usted qué respondería? Yo diría que es precisamente al revés, ¿no? La comisión tiene que cuidarse. Hay que entender que el sistema interamericano está formado por estados, ¿no? Y la mayor parte de los estados no son estados gobernados por regímenes de izquierda o ideológicamente orientados hacia posiciones de esa naturaleza. La comisión, por tanto, si bien son personas independientes, son elegidas por los estados y saben perfectamente que tienen que ser muy prudentes en lo que puedan afirmar porque lo que interesa fundamentalmente es que ellos puedan registrar hechos y esos hechos contrastarlos con lo que constituyen los compromisos internacionales, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos y, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier cosa en el informe que no guarde correspondencia con ese marco jurídico y con ese marco jurisprudencial podría ser criticado y podría uno afirmar que de pronto tiene algún tipo de sesgo, pero no vamos a encontrar eso en este informe y más bien quienes lo están criticando incluso sin haberlo leído, lo que están expresando es un sesgo y una clara opción ideológica que los lleva a negar la realidad. Esto es un mal que nos está afectando muchísimo en el país y no es reciente. Ya tenemos varios años en este problema y creo que los principales actores políticos y sobre todo los que están, como dije antes, representados en el Congreso están de espaldas a la realidad y el gobierno de alguna manera está siguiendo el mismo tipo de reacción. ¿Cuáles serían las consecuencias políticas del informe? Quiero decir, uno lee el informe y por lo menos mi percepción es se está poniendo en cuestión también el carácter democrático del gobierno. ¿Usted qué piensa? Sin duda, porque lo que se está señalando ahí es de tal gravedad lo que pasa es que precisamente la Comisión no puede ir ya a sustituir, digamos, a quienes son actores en el propio país. No, por supuesto. Pero está poniendo el dedo en la llaga y de manera que frente a eso quienes tenemos que reaccionar ya políticamente somos los propios peruanos. Estamos en una situación en la cual nuestra débil institucionalidad democrática está siendo destruida, está siendo afectada de manera mucho más grave. Este es un gobierno con claros rasgos autoritarios acompañado por un Congreso mayoritariamente también manejado por gente que está absolutamente de acuerdo en que silenciar, acallar las protestas es la prioridad para ellos poder continuar hasta el dos mil veintiséis. Esto no va a poder, creo yo, soportar hasta ese año. Creo que el país no podría continuar en esa dirección por tanto tiempo. las encuestas son muy claras respecto al grado de falta de legitimidad tanto del gobierno como del Congreso. Además, faltan tres años todavía, es un montón. Así es. Y como dije también, las protestas, esto es como la energía, no desaparece, se transforma, pero va a volver a aparecer y esto ojalá se pueda conducir de una manera en que nos permita llegar a una situación en la que estemos en posibilidad de reconstruir la democracia en el país. Pero también existe el riesgo de que hayan reacciones que puedan más bien ir ya a posiciones como las que en su momento propuso Sendero Luminoso, etcétera. Si no queremos volver a vivir en un país en ese grado de violencia, es muy importante que peruanos y peruanas nos reconciliemos y entendamos que el dolor de un sector tan importante de peruanos y peruanas que han sido afectados mayormente, como lo señala el informe en esta oportunidad, tiene que ser un dolor con el cual nos tengamos que solidarizar de ninguna manera ponernos de perfil o pretender que esto no ha ocurrido. Creo que ya los extremos con los que alguna gente pretende negar esta realidad son alarmantes porque nos están diciendo de que entonces el desencuentro no podría tener una manera de poder ser superado, de poder llegar a entendernos y a dialogar entre peruanos. Las responsabilidades son individuales, eso creo que está claro. Ahora, dicho esto, ¿usted cree que eventualmente la presidenta Boluarte del primero Taro la podrían verse involucrados penalmente por las muertes? Digamos, como decisores desde la parte más alta de la pirámide de la jerarquía, ¿no? Bueno, como ya lo han señalado algunos, yo creo que la presidenta Boluarte no se hace consciente de que en la medida en la cual ella no reconoció los hechos desde un primer momento y no tomó las decisiones políticas que debió haber tomado para enfrentar el problema, entonces, y ahora, entrando en este juego en el cual obviamente y por intereses muy concretos, el premier Gotarola está tratando de mantener en este negacionismo respecto a los hechos y a considerar como que los muertos pues son producto de excesos claro de los propios manifestantes y de los grupos violentistas cosa que ya en esta para esta para este momento es imposible sostener seriamente, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que ha ocurrido tenía responsables políticos por lo menos en su primer momento que eran el ministro de defensa y el ministro del interior y el ministro de defensa ahora resulta que es el presidente del consejo de ministros se han mantenido en modo negación de todo lo que había ocurrido y la presidenta Boluarte entonces ha estado de alguna manera ya suscribiendo respaldando esta postura y por tanto esas responsabilidades necesariamente los van a terminar alcanzando porque ya no se puede decir entonces que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo o que las decisiones que tomaron quienes perpetraron estos hechos estos crímenes fueron decisiones de las cuales no tuvo conocimiento las personas con autoridad con la más alta autoridad y en una circunstancia como esta esto no se podría de ninguna manera aceptar como algo regular de acuerdo la última pregunta solamente para cambiar un poquito el tema pero si me interesaba conocer tu opinión al respecto se aprueba en el congreso un proyecto que eleva apenas por difamación ustedes se lo han enterado al respecto considera que es una amenaza para la prensa este proyecto que se aprueba en el congreso sin duda están en una actitud autoritaria como señale antes y en esto yo veo una alianza entre el congreso y el gobierno esa actitud autoritaria se ha manifestado en la forma como se han reprimido violentamente cualquier tipo de protesta ya independientemente de que haya o no violencia en ella ¿no es cierto? hay como una situación en la cual todos estamos hemos advertido que si queremos protestar nos exponemos a perder la vida ¿no es cierto? y en este contexto también no solo les interesa capturar instituciones como ya lo han hecho con el tribunal constitucional y como pretenden hacerlo con la defensoría del pueblo y lo que han hecho con su NEDU pero ahora hay que acallar a la poca prensa independiente que todavía digamos no controlan ¿no? porque lamentablemente un buen sector de la prensa pareciera acompañar esto sin mayor preocupación como considerando que esa es la postura correcta en el país pero el periodismo independiente el periodismo de investigación que denuncia estos hechos está permanentemente expuesto y el informe que acaba de aprobar periodistas sin fronteras y que de alguna manera ha sido recogido también por Naciones Unidas revela que en el Perú la situación se ha ido agravando progresivamente y estamos ya en un contexto donde es obvio que están tratando de acallar también esas voces ¿no? esta medida en el Congreso es simplemente complemento de las que ya han venido adoptando antes ¿no? esperemos si el Ejecutivo la observa aunque desde su análisis posiblemente no lo haga ¿no? yo creo que la precariedad de la señora Boluarte y su gabinete es de tal calibre que cualquier cosa que puedan hacer en discrepancia de lo que el Congreso pretende pues la corrigen de inmediato para no generar mayores reacciones ¿no? es evidente que el poder lo ejerce en este momento una derecha muy conservadora en alianza con una izquierda de ideológica tiene muy poco creo que lo único que la guía son los intereses mercantilistas en un caso y ilícitos en otro de organización criminal propiamente y en eso se dan la mano y en eso es que están encontrando la mejor forma de tomar decisiones que terminan afectándonos a la gran mayoría de peruanos Walter Albán ha estado con nosotros señor Albán muchas gracias por la entrevista ha sido muy interesante gracias amigos de la república eso ha sido todo gracias chau chau